...el día de hoy. Mil gracias y le damos la palabra a Paco Ignacio Taibo II, escritor, militante y combativo luchador social también. Gracias. Tengo compromisos hasta a la hora de dormir, dando conferencias, debates, reuniones, conversaciones, mítines y lo que se le ocurra para levantar esta campaña, porque ya los mexicanos no merecemos ser libres. Pero hay dos razones por las cuales acepté estar hoy con ustedes y son razones puramente emotivas, como siempre. Si te invitan a 30 lugares, ¿a cuál dices que sí y a cuál dices que no? Bueno, dices que sí a uno y a los demás estás pendejo y dices, no, fíjense, la agenda, no hay chance, no sé qué, hoy debería estar en Durango. Pero había razones para venir aquí. Son razones muy personales y les quiero contar para que las compartamos. Apenas que conocí a Benita Galeano. Hace muchos, muchos años tuvimos una serie de reuniones para tratar de rescatar el archivo de su marido, de Mario Gil. Mario Gil, escritor, comunista y periodista. Había escrito un montón de pequeños artículos sobre la lucha social y la historia del movimiento México. Y estos artículos se habían perdido después de su muerte. Entonces fuimos con Benita y estuvimos un buen rato dándole la vuelta hasta encontrar una serie de folders que luego se volvieron en material básico para un libro que se llamó Reportaje, que está dedicado a Benita y que se publicó en la Universidad de Sinaloa, donde yo hice una antología de escritos no conocidos de Mario Gil. Entre ellos fue uno muy bonito, que se llama Pistolerismo, que cuenta los orígenes del narco en los años 50 en Sinaloa. Mario Gil escribió mucho sobre el senador de Sinaloa. Y entonces conocí a Benita y me cayó a tu madre una viejita mal hablada, mal hablada, mal hablada. Tenía una viejita lengua peor que la mía. Y ya es decir, yo estudié en la secundaria 4, donde en la entrada el portero te cualbureaba. Imagínense cómo era la cosa, el encargado de la puerta. Y ya luego te remataba el merenguero y luego ya cruzaba la puerta y ahí te hacían pomada el resto de tus compañeros. Y Benita era peor, una lengua viperina. Y yo la adoraba, dije, esta viejita es de los míos. Línea dura, rasposa, militante de toda la vida. Una trayectoria de entrega al movimiento maravilloso. Y bueno, me unía Benita Calegana a eso y esa era una de las razones para estar aquí con ustedes. La segunda razón, yo no sé si tengo una vieja práctica, la segunda razón, compañeros, es que terminando el movimiento 68, una serie de activistas del movimiento que estábamos en la semilandestinidad, porque la persecución en aquella época de Díaz Ordaz era canija, iniciamos un trabajo de organización en colonias, en el borde de la Ciudad de México cercana a Nesa, o sea, de Nesa hacia acá. Y el primer lugar donde prendió la organización fue en la Agrícola Oriental. Estoy hablando de noviembre, de diciembre de 1968. La huelga general en la universidad se levantó el 4 de diciembre. Por ahí del 8 al 10 empezamos este trabajo de organización y logramos hacer como 5 o 6 comités de base de vecinos en colonias como a la Agrícola, a la Aviación Civil, que está aquí al lado, a Pantitlán. Y era un trabajo incipiente, pues pensábamos que había llegado el momento de la transición, que después del movimiento estudiantil con las puras fuerzas de los estudiantes no íbamos a cambiar este país y que había que ir hacia los barrios. Y en ese trabajo había una compañera entregada que era un poco el contacto entre el grupo de universitarios y los compañeros de esta colonia. Aquí fue el primer comité. La memoria no me da y no recuerdo los rostros, nomás recuerdo un señor que tenía un sombrero muy chingón, pero no es lo único que me acuerdo. Han pasado ya más de 40 años, 44 años, ya es uno dinosaurio en la lucha social. Y la compañera que hacía este trabajo repentinamente no llegó a una cita. Cuando eso sucedía tenemos una segunda cita de contacto y esa segunda cita de contacto es una cita vigilada porque la represión aquí es mucha terrible. y en la segunda cita de contacto no apareció. Y entonces nos enteramos que la habían detenido, que la habían torturado y que probablemente la habían asesinado a esta compañera. Y se perdió el trabajo. No se rehicieron los contactos por miedo a comprometer a la gente por si acaso se había infiltrado alguien o había algún sapo que se nos había colado y el trabajo que se estaba haciendo político se perdió. Al paso de los años escribí esta historia en un libro que se llama 68 y conté la historia de esta compañera. Ella había sido una compañera que había estado metida en cosas muy delicadas. Por ejemplo, había levantado un testimonio de que en los hangares de las Fuerzas Armadas se habían depositado después del 2 de octubre varios cadáveres que fueron levantados en aviones y tirados en el Golfo de México. Y este testimonio, pues en aquellos momentos, era veneno puro. Los medios no querían recogerlo, no se quería registrar y el saberlo se volvía extraordinariamente peligroso en esos momentos. Y entonces conté, cuando decía estas memorias del 68, muchos, muchos años después, la historia de esta compañera. Y al paso de los años estaba presentando el libro en Puebla y de repente la veo entrar por la puerta de atrás caminando, vi en Oronda, una compañera chaparrita gordita de pelo chino y dije, chinga, de los fantasmas. Termino la conferencia, pinche Paco, ¿qué me andas matando? Le dije, ¿pero dónde sales? Resulta que esta compañera, después de salir, la soltaron después de torturarla y como sabía que estaba quemada, dijo, no me voy a acercar a nadie que me conozca porque es como llevar la muerte. Y entonces desapareció, se fue a provincia con unos parientes lejanos que tenía, no dijo a nadie en su casa dónde se iba y rompió relaciones y rehizo su vida bajo otro nombre. Entonces reapareció muchos años después y fue como muy emocionante, porque aunque nos matan, no nos matan del todo. Volvemos una y otra vez. Vuelve el espíritu de la buena Benita Galeana y su lengua viperina para hablar mal del gobierno. Cada vez que decía el gobierno hacía como que escupía y decía hijos de ladito, ¿no? Y vuelve el espíritu de mi amiga que no la mataron, sino que sobrevivió en el 78 y de este contacto con la agrícola oriental. Da gusto ver que las raíces de la organización se pierden, desaparecen, avanzamos, retrocedemos, pero el pueblo organizado se mantiene, pues. Y vuelve y retorna una y otra vez. En ese sentido, pues somos invencibles, compañeros. Hoy está en discusión el problema de la campaña y qué es lo que está pasando. Hace seis meses, a pesar de nuestra fuerza, nuestras intenciones, afuera del Valle de México, las posibilidades de ganar para la campaña de Andrés López Obrador eran muy remotas. Se había construido además una situación en la cual parecía ¿habrá chance de ponernos así y seguir hablando? Sí, sí. Había además la perspectiva de que habían montado una especie de gran fantasma, ¿no? A fines del año pasado. Era, ya va a ganar, el PRI retorna, el PAN valió sombrilla porque ha demostrado su absoluta ineficacia, la guerra de López Obrador, de Calderón, ha resultado un desastre en el rechazo de la población, su política económica es una política verdaderamente ya de corrupción, de falta de creación de empleo, de falta de soluciones a la población y el PAN se desmoronaba y entonces se producía un terrible fenómeno que era la reaparición del nuevo PRI. Y así lo cantaban, lo vaticinaban y lo anunciaban. Y venían avalados por una campaña como nunca se ha visto en la historia de México, de televisión, radio y prensa diciendo aquí está Peña Nieto, el nuevo PRI. Y venían sobre todo impulsados por las famosas encuestas que supuestamente son un mecanismo que se ha visto en la historia de México.